¡Hola vecinos! Soy Ariel Delático y bienvenidos de nuevo a Escalera Offbeat. Acabo de llegar del cine de ver Infiltrados en el Ku Klux Klan. Se me ha hecho muy larga la espera para ver esta película ya que no estaba en ninguna sala. He tenido que esperarme a que en un día concreto la emitieran en un cine concreto para ir a verla. Es raro porque siempre cuando están las películas de campaña de Oscar las suelen mantener hasta la gala. Y esta ha sido muy difícil verla pero ya la he visto, he hecho los deberes así que estoy muy contento. Así que bueno, aquí os traigo mi opinión sobre Infiltrados en el Ku Klux Klan. Primero de todo vamos a hablar de quién es el director de Infiltrados en el Ku Klux Klan. Es un director que ya fue premiado con el Oscar honorífico en el año 2015 y el director se llama Spike Lee. Una de sus películas más populares hasta la fecha fue Malcolm X, película por la cual el actor principal se llevó una nominación al Oscar. Has de explicar un poquito de qué va la trama pero siempre sin spoiler. Dino a los spoilers. La película de Infiltrados en el Ku Klux Klan nos cuenta la historia del primer policía afroamericano que trabaja dentro de la comisaría de Colorado Spring. Este agente convencerá a otro agente a Flip y se infiltran en el Ku Klux Klan. Uno, mediante el teléfono que será Ron Stillworth y luego el personaje de Flip interpretado por Adam Driver que será el que verá muy de cerca todo lo que quieren planear los del Ku Klux Klan. Ahora voy a hablaros de las escenas que más me gustaron o de las que más me impactaron. Al principio de la película el personaje de Ron Stillworth trabaja dando documentos al resto de policías. Y me impactó mucho que sus propios compañeros de policía le llamaran mono. De hecho en esta película a casi todas las personas afroamericanas que salen les llaman siempre mono. Digamos que esa escena me gustó mucho porque es importante para entender cómo es el personaje pero al mismo tiempo también me repugnó bastante el que le llamen a una persona mono. No me parece normal. Otra escena que me gustó muchísimo, todas las que Adam Driver está infiltrado dentro del Ku Klux Klan. Las escenas finales de la película a mí me hicieron sufrir mucho, sobre todo en los últimos dos minutos yo me fui del cine bastante tenso. No me gustó nada lo que vi y me hizo pensar mucho en que no hemos avanzado tanto como pensamos que ha avanzado la sociedad. La película trata de un tema que se desarrolló en los años 60 y trata de ver al finalizar la película que algo que se ve como tan lejano es un tema muy actual. Eso a mí personalmente me impactó. Me pasó un poquito como con Green Book, que es ahí de la sala pensando muchísimo y reflexionando sobre muchas cosas que ves en la película. Otra cosa que me gustó mucho de la película es que todo y que dura dos horas y cuarto tiene un buen ritmo y eso provoca que la película no se haga pesada. O a mí personalmente no se me hizo pesada. Y también me gustó mucho la interpretación de los protagonistas. John David Washington y Adam Driver. Y ahora vamos a las nominaciones de Infiltrados en el Cuckoo's Plank. La película tiene un total de seis nominaciones. La película está nominada a Mejor Banda Sonora. Es decir que las primeras notas de la banda sonora me hicieron pensar en por qué no estaba nominada la banda sonora del primer hombre, que a mí personalmente es una de las que más me ha gustado este año. Y pensé, bueno, esta banda sonora está bien, pero no me acaba de convencer, ¿no? Conforme va avanzando la trama, cada vez me gustó más la banda sonora. De hecho, la música que suena durante los tres últimos minutos de película me pareció muy potente y provocó que si en un primer momento la banda sonora no me acabase de gustar del todo, cada vez me gustó más y más y más. También está nominada a Mejor Montaje y la había una nominación justa debido a que la película dura dos horas y cuarto y consiguen que no se te haga pesada. Otra estatuilla que puede llevarse es la de Mejor Guión Adaptado. He de recordaros que esta película, el guión que utiliza, está basado en un libro que existe. La peli está basada en hechos reales también. Y creo que el guión es muy potente, sobre todo por las líneas de diálogo que tiene, que hay de cada frase que sales de ahí pensando mucho. Y creo que esta nominación se la merece. La película está nominada también al Mejor Actor de Reparto para Adam Driver, que realmente hace un papel muy, muy duro. A mí me gustó mucho su interpretación y me sorprendió. Es decir, que Adam Driver es un buen actor y que hay gente que dice, ¿cómo puede ser que Kylo Ren esté nominado al Mejor Actor por esta película? Pero es que realmente es un actor bueno. En películas como Silencio hace grandes papeles y aquí está muy bien. Lo ves sufrir, lo ves anteponerse a todo y a mí me gustó mucho su interpretación. Está nominada al Mejor Director y como he dicho anteriormente, Spike Lee podría llevarse su primer premio como director y no un premio honorífico. Creo que la película está muy bien dirigida y eso también provoca que la película no se haga pesada a pesar de la duración que tiene. La dirección de Spike Lee te hace mantenerte toda la película tenso y despierto para saber qué va a pasar. Creo que tiene una dirección muy buena. Y por último, tiene una nominación a Mejor Película. Una película que a mí personalmente me ha gustado mucho y que creo que es necesaria que todo el mundo la vea. Este año las películas que hay tienen una carga social o una carga política muy importante. Y esta película, obviamente leyendo el título que es Infiltrados en el Ku Klux Klan, supongo que todos os imagináis que tiene este tipo de carga, ¿no? Y lo veo difícil que se la lleve el premio a Mejor Película, pero quién sabe, es la magia del cine. A lo mejor da una sorpresa como en su día lo hizo Moonlight frente a La La Land. Y ahora voy a darle la puntuación a la película de Infiltrados en el Ku Klux Klan, que es de cuatro escaleras. Le pongo cuatro escaleras a la película porque, como he dicho anteriormente, sales del cine pensando, reflexionando, que aunque la película se desarrolle en los años 60, no dista mucho de la sociedad que hay ahora. Es una película que os recomiendo porque también tiene ese toque de comedia, más bien con los personajes secundarios, ¿no? Y eso sí, os pido por favor que nunca más llaméis mono a nadie, no me parece bonito. Os recomiendo que veáis la película de Infiltrados en el Ku Klux Klan porque os va a trapar de principio a fin. Y es una película que, como pasó con Green Book, que hace salir del cine pensando mucho. Y como dije en el vídeo de Green Book, lo repito hoy, me gustan las películas que me hacen pensar porque no pienso casi nunca. Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, que es uno de los últimos vídeos de Escalera a los Oscars, pero que la cosa no acaba aquí. Gracias por vernos, gracias por comentarnos. Yo he sido Adi de Nático y nos vemos muy pronto en Escalera Offbeat. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!